En el patio está el impacto que dejó el proyectil, el que fue encontrado por la dueña de la vivienda días después. Natalia recuerda haber escuchado un intenso ruido pasada la medianoche. De hecho yo pensé que se había caído una pandereta, porque mi perra aquí es grande y salta harto. Entonces yo miré por la ventana y claro no había nada, pero se escuchó un ruido súper fuerte. Y yo a los dos días después, o sea, día y medio después cuando vine a limpiar el patio, encontré la bala y el impacto de bala acá en el patio. O sea, yo siempre pensé que vivía en un lugar súper seguro y un impacto de bala más encima de una bala loca, que carabineros no tienen idea de la procedencia también, obviamente me dejó una inseguridad tremenda. Boris, otro vecino del sector, afirma que la comunidad está preocupada. Ya son dos episodios de balas locas, piedrazos a vehículos, entre otros hechos, temas que fueron planteados en su momento al municipio. Súper preocupado, o sea, ellos difundieron el tema en el WhatsApp que tenemos nosotros de la comunidad. Y alertando también al resto de los vecinos. Nosotros por lo mismo también mandamos una carta a la municipalidad para que tomara cuenta de que hay temas de inseguridad, que nos reuniéramos con ellos para analizar los temas de seguridad que nos están afectando tanto a nosotros como lo ha hecho ya anteriormente Valle Escondido. Según los dichos de carabineros, a la comunidad resulta complejo identificar la trayectoria y el origen de los proyectiles. Pero una de las hipótesis es que los disparos provenían desde el humedal. ¿Qué te dijo carabineros en este sentido de la trayectoria? ¿De dónde venían? O sea, me dijo que probablemente era una bala loca, debe haber venido del área como desolada calle Cambay Escondido, como ese parquecito que hay que en realidad no tiene puro pastito, pero que en realidad más que eso no se podía averiguar. Era muy difícil que encontraran quién había disparado la bala o de dónde exactamente venía. La sensación de inseguridad se agudiza aún más porque el condominio está al medio, entre el humedal Paicaví y calle Aníbal Pinto, terrenos desolados con abundante vegetación. O sea, esto era un parque, era una plaza, ¿cierto? Con áreas verdes, iluminación, con infraestructura, ¿cierto? Para los niños, asientos. Y por la continuación, ¿cierto? De la construcción de la segunda etapa, esto se destruyó. Mira, nosotros hemos enviado hartos correos a la empresa solicitando la reposición de esta área verde o por lo menos consultando fechas y no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta ni de las terminaciones de postventa que quedan pendientes en la etapa 1, en la etapa 2 y en esta área verde que es bastante extensa también y que según la reunión que tuvimos en la Junta de Vecinos del Valle Escondido, la municipalidad tampoco está al tanto de si esto se entregó, si esto no se entregó. Lo que hace unos años era un parque con mobiliario urbano y luminarias, ahora luce descuidado, no solo por las intervenciones de la empresa constructora. Desde el municipio indicaron que se encuentran averiguando si efectivamente dichos espacios forman parte de las áreas de trabajo, de los equipos de aseo y ornato. De lo contrario, sería responsabilidad de la inmobiliaria.